Muchas gracias, señor presidente. El Código Penal viene siendo habitualmente un instrumento al servicio de la demagogia, utilizado frecuentemente por el bipartidismo desde el oportunismo y la hipocresía. Estamos cansados de ver cómo se modifica a golpe de telediario y desde la visceralidad, apartándose de la racionalidad que se presume de los legisladores. En el presente caso, el Partido Popular ha dado un paso más y ha decidido mantener la pseudo-impunidad de la corrupción política y lanzarse a un discurso del pasado antidisturbios, antilibertad de expresión antidemócrata, seguramente con el fin de contentar a sus votantes más rancios. Esta ley simboliza un serio paso atrás en la democracia. ¿Qué han decidido hacer con la indignación de la gente? Penalizarla, perseguirla. Este Código Penal es un reflejo de lo que es el Partido Popular, legisladores con serios problemas para entender la democracia. Una ley hecha de cara a un proceso electoral que durará poco, dados los serios problemas e injusticias que va a provocar. El endurecimiento de las vías de protesta y del ejercicio de la libertad de expresión, expresiones propias del conflicto social que estamos viviendo es una buena prueba de ello. Los expertos lo llaman criminalización generalizada del conflicto social. Esto es, los presuntos corruptos que apoyan a los que gobiernan y los que se atreven a protestar a la cárcel. Se vuelve al sistema procarcelario, abandonando la reinserción y resocialización. Se incorpora a la cadena perpetua con eufemismos, se legisla contra la gente de nuevo y este Código Penal aprobado en solitario es una buena prueba más de cuáles son sus miedos y sus prioridades. Una prueba de que para ustedes el sistema judicial penal es un mecanismo de represión, de la disidencia y de la pobreza y no de cohesión social y convivencia. Llenar las cárceles de manera absurda y desproporcionada, mientras los que han hundido este país viven tranquilos e impunes, es legislar para los suyos. Y su tibieza contra la corrupción les pasará factura. Legislar contra la gente, contra la sociedad les pasará factura. Engañar una y otra vez a la gente les pasará factura. Esta reforma penal es un absoluto disparate en un Estado democrático y lo mejor que podrían hacer es retirarla antes de generar más caos, indignación y repudio ante su evidente falta de sentimiento democrática y falta de respeto hacia la libertad de expresión, reunión y protesta. Por la convivencia, por la democracia, por esa constitución que tanto invocan cuanto les interesa y tanto maltratan cuando quieren, por la sociedad a la que esta Cámara representa en su conjunto, deberían retirar esta propuesta de reforma que solo ustedes defienden y que no se ajusta a la democracia en que la mayoría de los ciudadanos queremos vivir. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.